Va saliendo Mosquera con Valo Domino, 7 minutos tenemos del primer tiempo. Esta es en Radio Nacional, placar cerrado en la quinta de la Paraguaya en el parque. Marca atrás ante Trapogano y se la llevó. Volcao sobre la tribuna de Gadojo para Cándido, Cándido que le pega a Largo. Va a buscar de arriba, Trobe Bergesio devuelve, sacando a Mosquera. Con golpe de cabeza le va sacando a media. Va saliendo sobre el sector derecho a Candelo. Candelo cortito para Perlaza. Este le pega a Violento Largo hacia adelante, vino para Barrio, buscar esa de fondo. Va a ir menos contra Corujo, sacó el centro. Pasó de Largo, quedó a mitad de camino, Centuriona. Le va a quedar a Duque, se acomoda y le pega. Allá va Duque, vino el centro, el golpe de cabeza, gol colombiano. Gol colombiano, gol colombiano, Barrera. Gol colombiano, Barrera, sacó el centro Duque. Quedó mal parado el fondo de Nacional, dudó Centuriona. Que dio el paso y volvió hacia Largo. Sacaron el centro y solo Barrera. Con golpe de cabeza abajo contra el caño derecho. Abre la cuenta. El Atlético Nacional está ganando. Uno a cero. Fútbol 11-30. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, Barrera, uno de los destacados del equipo colombiano. Uno de los que se pide mucho en Colombia para su ingreso a la selección. Pero, ni que hablar que todo tiene que ver la defensa de Nacional. Muy mal parada la defensa del equipo tricolor. La duda entre Centurión y la borda. Centurión que intenta ir, se queda a mitad de camino. Uno le dice a la borda que vaya a él. Que había quedado parado detrás de Centurión. Y de esa manera sale tarde y le da la posibilidad de levantar la cabeza a Duque. Y encontrar al hombre mejor posicionado. Y ese fue Barrera, el número 7. Que le pudo robar la posición a Corujo. Que por arriba no se hizo fuerte. Y puso el 1-0 para los colombianos. Acierto de los tres delanteros de Atlético Nacional. Desacierto total de los cuatro de abajo de Nacional. Un buen pase por la derecha para que llegara el número 10, Andrés Andrade. Que se cambió a la derecha. Pase al medio. No llega a la borda. Tampoco llega Barrera. Pero tampoco llega Centurión a buscar la pelota. Se va corriendo solo. Jefferson Duque tiene el tiempo para acomodarse. El tiempo para encontrar a Barrera de vuelta en el medio del área. Y Barrera tiene el tiempo de ganarle de vuelta en el centro. A la borda cabecea en el medio del área chica. Pone el 1-0 Nacional. Que con errores vuelve a cometer o vuelve a recibir un gol en contra. Va parlando Fernández de la Dio. Vergesio tiró. Gol. De Nacional, Vergesio. De Nacional, Gonzalo Vergesio. Fue al fondo Hernández. Sacó el centro. Giró solo Vergesio. Que lo dejó pagando a Mosquera. La hizo notable Leandro Fernández. Que le dijo Tomaya celo. Giró, enganchó. Lo sacó de acción a Perea. Que quedó buscando cigarros en el área menor. Y después la tocó abajo. Contra el Caño Zurdo. Empata, Nacional. Empata, Vergesio. Estamos 1-1. Fútbol 11-30. Llegando a todo el país y el mundo. Y en el momento justo cuando tenía que hacerlo Nacional. Que había tenido más oportunidades. Que había estado mucho más cerca de poder llegar a la apertura del score. Apareció una gran jugada de lateral. Atento la borda. Muy buena habilitación con sus manos para Fernández. Que se sacó muy bien de arriba. Un hombre que le tenía ganada la posición. Centró al momento y al lugar donde tenía que buscarlo. Pero es excelente el movimiento de Vergesio. Señores, un hombre de 1-90. Lo estaba marcando. Sin embargo, le ganó la posición. Le gana con el cuerpo. Da media vuelta. Se enfrenta directamente a Quintana. Que nada puede hacer ante el poderío goleador de Gonzalo Vergesio. Un gran lateral. Si habrá que practicar los laterales. Un gran lateral de la borda para Fernández. Que llega adentro del área perfila. Para poder ingresar a mandar el centro. Saca la marca de Perea. Y ahí estaba Vergesio. Que le pasan la pelota al pie. Y que gana con el perfil. No solo con el cuerpo. Con el perfil al que le pone la pelota. Se la lleva para el otro lado. Le queda derechito. Para definir frente al golero. 1-1 el partido nacional. Empata gracias a Vergesio. Bien. Ya tenemos tiempo cumplido. Vamos hasta el minuto 49. Lo va sacando. Sobre el sector izquierdo. Vino Paragome. Juega con Díguez Nacional. Cruza la frontera. Con Valdombe. Arranca sobre el calle. Con del 10. 45-40 de 49. El parque 1-1 el partido. Está en Radio Nacional. Juega con Díguez. El bolso fue pulsado Corujo. Vino Paragome. Paragome. Soltó sobre el sector izquierdo. Vino Parandrade. Va a sacar el centro. Logra tocar para Díguez. Va a sacar el centro. Vino contra el área. Marca. Con golpe de cabeza. Nacional sacando del fondo. Le quedó para Alejandro Fernández. Entregó para Trasante. La pasa mal Trasante. Marca la media. Derivó otra vez. Lleva el sector derecho. La volvió a pasar mal Trasante. Y ahora el que se va con todos. El Atlético Nacional. Vino Paragome. Está en la puerta del área. Logra tocar para Andrade. Quiere girar. Giró y escapó. Y la cambió para Barrera. Va a sacar el centro. Enganchó hacia adentro. Va a sacar el centro. Vino para Candelo. Candelo para Barrera. Tocó. Va Centurión. El rebote. La sacan a media. Hace el disparo. Gol colombiano. Gol colombiano a Andrade. Gol colombiano a Andrade. Una sucesión de rebote. No la terminaba de sacar nadie. Vino el centro sobre el sector derecho. No la capturó tampoco Centurión. Quedó viva. Y Andrade le pega arriba contra el caño derecho. Para poner el segundo gol colombiano en el parque. Segundo del Atlético Nacional. Que lo gana 2 a 1. Fútbol hace 30. Llegando a todo el país y el mundo. Me decía hace un rato. Se venían juntando todos por derecha. Le daba esa posibilidad nacional de seguirse juntando. Apareció Barrera. Apareció también Candelo. Y apareció para definir después de otra muy mala acción. Sin seguridad ninguna. Nacional y Centurión. Debajo de los tres palos. Apareció Andrade para definir. En el peor momento de Nacional. Se pone 2 a 1 el visitante. Y al medio de la cancha del Atlético Nacional. Se adelanta sabiendo que tiene un hombre de más. Y con eso llega el número 14 Perlaza. Cerca del área. Duque que pivotea. Sabe que Gerson Candelo es un extremo reconvertido en lateral. Que va a estar cerca del área. La pasa al medio. Hacia el jugador Barrera. Barrera con un taco tremendo. Vuelve a mostrar las carencias entre Almeida y Cándido. Que no han estado bien en defensa. Y que le han ganado siempre a las espaldas. Pasa el medio error. De Centurión. Y estaba de vuelta. Felipe Andrade que está siempre esperando en el área. Pone el 2 a 1. Y Nacional en el peor momento después de la expulsión. Recibe el segundo gol. Bien está. 2 a 1 el partido. Increíble la expulsión. Primero de Corujo por parte del árbitro central. Y los errores en el fondo. También del arquero. Y está atacando Nacional. Que va a virlo para Vargesio. Miren que peligro. Se va a quedar con ese gol. Vargesio contra el área. Lo marca justo Perea. Lo marca justo sacando. Perea le quedó para Vargesio. Logró tocar para Ocampo. Se quedó con ello. Ocampo entramos a la última vuelta del segundero. 48 tenemos para Atrasante. Este equipo colombiano claramente va mucho mejor de lo que contiene. Vino para Alejandro Fernández. Dejó para Cándido. Va a sacar el centro. Contra le quedó para Fernández. Le pega. Enganchó Fernández. Le pega. Le pega. Le pega. Le pega. Gol. Gol. Golazo. Golazo de Nacional Leandro Fernández. Con rebeldía. Con amor propio. Fue Cándido al fondo. Sacó el centro. Le quedó a Fernández en la puerta del área. Enganchó. Lo sacó. Lo dejó pagando a Mosquera. Y después la colgó del ángulo derecho. Para ponerla al fondo del arco. En el peor momento de Nacionales. Con 10. Con amor propio. Con sangre y rebeldía. Pero con talento. Sacó un latigazo bárbaro. Pegó en el ángulo. Y se metió adentro del arco. Lo empata Nacional. En un momento caliente de la noche. Estamos 2 a 2. Fútbol 11.30. Llegando a todo el país y el mundo. Y en los momentos justos aparecen los jugadores que tienen que aparecer. Y en los momentos justos y en el peor momento de Nacionales. Decíamos llegaba a la diferencia para el equipo colombiano. Pero no nos olvidemos que esta jugada del segundo gol. Arranca en una jugada que quizás Bergesio en algún otro momento. La dejaba pasar y la dejaba irse afuera. Sin embargo. Cuando no pudo contener una pelota que casi se termina yendo sobre la banda. La va a buscar con el último esfuerzo de la última jugada del primer tiempo. La juega bien. De derecha hacia izquierda la pelota. Excelente triangulación entre Fernández. Pared mejor dicho entre Fernández y Cándido. Qué bien Cándido. Cómo le devuelve la pelota. Pero magnífico Fernández. Para que sea uno de los mejores goles seguramente de la Copa Libertadores. De esta semana. Fernández el nombre del gol. Lo empata. Nacional es la última. Recupera. Bergesio va para atrás y encuentra Ocampo. Y ahí se arma una jugada de derecha a izquierda. En donde participa todo el medio de la cancha tricolor. Ocampo a trazante. Trazante. A Carballo. Perdón. Carballo. A trazante. Trazante. A Cándido. Cándido de primera a Fernández. Y una pared espectacular. De primera a Fernández. Se le da en proyección a la espalda del lateral. Vuelve Cándido de primera. Para Fernández. Que encara. Haza su pierna. Avilar Azurde. Y mete un tremendo zapatazo. Que entra en el palo para adentro. Dos a dos el partido. Y Nacional. En el peor momento. Recibió en el peor momento. Convirtió y empata el partido. Y está atacando otra vez. Nacional por campo. Le pega buscando a Bergesio. Se quedó con ella. Correa Leandro Fernández. Tocó sobre el sector. Cándido que va. Que se desata permanentemente. Está atacando. Nacional va a sacar el centro. Mira que peligro. Mira contra el golpe de cabeza. Gol. 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 De Nacional. Vergesio. De Nacional. El goleador Vergesio. El armó él. Se ladró a Cándido. Que va permanentemente. Que había dejado el surco. Sobre la tirio García. Sacó el centro. Al corazón del área. Y ahí estaba Vergesio. Con ojos bien abiertos. Para meter el frentazo arriba. Al ángulo derecho. Quedó parado Quintana. Y Nacional con 10. Y Nacional lo pone en ganancia. El goleador Vergesio. Para tener en tres colores la noche de Copa. El goleador Vergesio. Que saca la cara por el tricolor. El fútbol 11.30. Llegando a todo el país y el mundo. ¿Cómo crece Vergesio con este tipo de juego? ¿Cómo crece Vergesio con este tipo de juego? Porque es él el que habilita Cándido. Por el sector izquierdo. Cuando también pasaba Fernández. Y qué bien que le hace a Vergesio jugar cercano a Fernández. Y qué bien que le hace a Vergesio. Tener por izquierda. A uno de los mejores entrenadores del fútbol uruguayo. Como lo es Cándido, señores. Las oportunidades de gol que le está dando Cándido a Nacional. No se las daba a nadie. Y empieza a no volver a estrenar a Matías Viña. Porque con Cándido y por el sector izquierdo. Aparecen los mejores centros. Para el mejor delantero del fútbol uruguayo, señores. De pie para saludar otro gol de Gonzalo Vergesio. Nacional tiene claro dos cosas. Primero que si le das tiempo a Camilo Cándido. Si le das la chance de subir. Te va a generar jugada. Así lo segundo. Que si buscas la cabeza del 9. Algún gol vas a encontrar. Y eso buscó y eso encontró. Gran centro de Cándido. Parecido al de la final contra Rentistas. Y gol del número 9. Vergesio. Atlético Nacional. Que no entiende que hay que marcar al 38. Y que en el área tenés que tener cuidado con el número 9. Le va a pegar Leandro Fernández. Atención. Conecto. Atención. País. Va a venir el centro contra el área. A ver qué pasa. Va a Nacional. 18 minutos. Le va a pegar Leandro Fernández. Va a Vargesio. Esta hora y vuela. Va a buscar el golpe de cabeza. Nace gran atención. País. Vino el centro. Golpe de cabeza. Gol. Vargesio. Gol. Gol. De Nacional Vargesio. De Nacional el goleador. De Nacional Vargesio. Pelota quieta. Emociona el movimiento. Sacó el centro Leandro Fernández al corazón del área. Y entró con ojos bien abiertos. Metió el frentazo abajo contra el palo zurdo. Para hundirla al fondo del arco. Para poner el cuarto de Nacional con 10. Si con 10 en el parque por copa. ¡Vargesio Tricolor! Fútbol 11.30. Llegando a todo el país y el mundo. Y yo si fuera dirigente de Nacional. Le pondría papel de regalo todo alrededor del Gran Parque Central. La sede social también ahí en 8 de octubre. Le pondría la moñita y le regalaría todo a Vargesio. Y le diría. Hacé lo que quieras con todo lo que tenemos. ¡Qué goleador que tiene Nacional, señores! ¡Qué momento del equipo Tricolor! Cuando todo parecía en contra. Cuando más había que poner Made in Argentina. Centro de Fernández. Gran centro de Fernández. Y mejor el cabezazo de Vargesio, señores. San Vargesio le pone el cuarto en el Gran Parque Central. Que midan lo que quieran los colombianos. 1'90, 2 metros o 2 metros 20 como la NBA. Si Vargesio no lo marcan bien, van a seguir recibiendo goles por arriba. El número 9 tiene una dedicación. Una potencia para el cabezazo que es única en Uruguay. Y por eso es el mejor delantero del país. Pone su tercer gol en la noche con asistencia argentina. Gol. Más que argentino para poner el 4 a 2. Con 10 Nacional lo gana. Y lo gana con mucha actitud. Y 3 a 0 a 2. Va a venir el centro. Le va a pegar Castro. Va a sacar el centro. Contra nadie. Defiende Nacional. Va de arriba el equipo colombiano. Buscando el descuento. Gana Nacional. 4 a 2. La noche de la Copa Libertadores de América para todo el país como siempre. Para sacar el centro. Le va a pegar Castro. Vino en rosca. Devuelve con golpe de cabeza el fondo de Nacional. Y la van sacando a media. Vino sobre el sector derecho. Le quedó para Ocampo. Dividió y perdió. Le quedó el balón para que el de Camanguera toque más. Atrás buscando para Andrade. Andrade la saca sobre el segundo medio. Entregando para Oliveira. Se quedó con ella. Oliveira le va pegando largo. Ataca el equipo colombiano. Devuelve Gavile con golpe de cabeza. Aguanta Nacional contra Largo. Vino hacia adentro el balón. Va a saltar la borda. Le quedó para Andrade no tocar más. Atrás para Jonathan Alves. Esta es la puerta del área. Entregó para Barrera. Vino el centro. Va Centurión. Gol en contra. Gol en contra. Gol en contra. Orihuela. Gol en contra. Gol en contra Orihuela. Salió mal otra vez Centurión. Salió mal otra vez Centurión. La mete con golpe de cabeza en su propio arco. Se pone a tiro el Atlético Nacional. Gana el Nacional. Pero ahora 4 a 3. Fútbol no se 30. Llegando a todo el país y el mundo. Increíble realmente. Es increíble lo que acaba de suceder. Porque, a ver, Orihuela no termina cabeceando al sector donde cabecea porque lo termina tocando Centurión. Yo creo que Centurión casi que ni lo toca antes del cabezazo. Lo cierto es que acá sale mal Centurión y Orihuela no entendí qué es lo que hace Orihuela. La verdad no entendí. Lo vengo diciendo desde antes que arrancar el partido. No es el mejor momento de Orihuela. No está firme. El golero no da firmeza. Y ahora, sin querer queriendo, lo ponen en partido Atlético Nacional. Falta de comunicación total entre Orihuela y el golero Centurión. El golero Centurión no avisa que sale Orihuela. No avisa que va a cabecear. No sabe que tiene atrás al golero a punto de salir. Poca firmeza también de Orihuela para ir a hacer el cabezazo. Cabecea sin imponer el cuerpo hacia arriba, sin imponer el cuerpo hacia adelante. Centurión sale inseguro a matar la pelota. Un gol tonto. De verdad, tonto de Nacional que pone en partido al Atlético Nacional. 4 a 3. Gana el tricolor. Ataca el Atlético Nacional. Sacaron el centro. Mire qué peligro. Vino hacia adentro. Almeida, sacala. Almeida, sacala. Y Almeida le va pegando. Falta contra Maino. La va a cobrar el árbitro. Y se vino con todo el equipo colombiano. Se juega contra el arco de Centurión. Mire qué peligro. Vino otro centro. Largo. Devuelve Almeida con golpe de cabeza. Le quedó otra vez para que la tenga. Barrera enganchó. Que no le quede. Va a Barrera. Que no le pegue. Que no le pegue. Tiró. Rebotaron a media. Va al disparo. La saca Nacional con Orihuela. La saca Nacional con Orihuela. 84. Aguante mi amigo. Aguante mi amiga. Le van a sacar sobre el sector derecho. Vino hacia adentro para Jonathan Alves. Quiere girar hasta las puertas del área. Buscar esa de fondo. Quiere enganchar hacia adentro. Va contra Gabriele. Vino el centro. El disparo. Gol. Golombiano. Gol. Colombiano. Barrera. Gol. Colombiano. Barrera. Vino el centro. Durmió todo el fondo de Nacional. Sacaron el centro. Por bajo. Solo Barrera. Absolutamente solo. La tocó al fondo del arco. Para poner el empate. Iba permanentemente el equipo cafetero. Estamos como al principio. Fútbol Ancetrek. Está llegando a todo el país y al mundo. Bueno, por una base de constancia y de errores nuevamente defensivos. Por parte de Nacional que le dan la posibilidad al equipo rival. De tener tantos hombres dentro del área rival. Y de que estas cosas puedan pasar. Otra vez permisible la línea defensiva. Otra vez pocos reflejos del arquero. Y otra vez Barrera para definir y en este momento volver a empatar el partido. Era un 9 contra 8 adentro del área. Dejaron venir. Dejaron venir. May estaba cerquita del área propia. Y Nacional se dejó estar. Llegó Atlético Nacional atacando y atacando con Barrera. Otra vez con Andrade. Otra vez el segundo. Le manda al centro a primero. Barrera aparece absolutamente solo. Y caminando a definir. No sé quién lo tenía que marcar. O Ligüera o La Borda. La realidad es que nadie lo marcó. Definió tranquilo y solo 4 a 4 el partido. La trenta.